Cuando tú quieres verme a mi sombra Te sientes, oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Sin ti no me da, soy yo Voy a robarte la mano Sin ti no me da, soy yo No sé más la compañía Sin ti no me da, soy yo No soy buen amigo Sin ti no me da, sin ti no me da Sin ti no me da